Y esta es la historia que le pasó a un amigo de un amigo. Papi me dijo que era amor, un día iba a tocar mi puerta. De noche yo la dejé abierta y quedo en la casa desierta. A mi hijo que a la vecina le parezco muy amoroso. Tome coraje y fui a buscarla y resulto que tiene esposo. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. Mi abuelo dijo que para tenerla debo comportarme como un superhéroe. Y los bomberos llegaron a tiempo porque estuve a punto de saltar de un puente. Mi tío dijo para conquistar a debes tener mucha plata en la billetera. Entonces fue que a nombre de mi padre saqué un préstamo en la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. Al fin yo encontré el amor, creo que me llegó la hora, quizá no sea lo mejor, pero me enamoré de mi profesora. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo para que he intentado. Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un par. ¡Levantame! ¿Cuántas veces querés que venga a despertarte? ¡Caramba, te vas a hacer tarde para ir a la escuela! ¡Cachetes! ¡Caramba, te vas a hacer tarde! ¡Caramba, te vas a hacer tarde para ir a la escuela! ¡Cachetes! ¡Suscríbete al canal!